Estás escuchando a DJ Quito Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas no te aman Así es el amor Cuando te olvidas no te olvidan Así es el amor Cuando tú amas no te olvidan Agua Marina Después de cuánto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Fuiste mi único amor, siempre de recordarte Donde hubo fuego ayer Cerizas que en amor Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer Cerizas que en amor Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Mi amor no he podido olvidarte Ay corazón No estés llorando No estés llorando No estés llorando Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando Tenía razón Lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer Donde hubo fuego ayer Cerizas que en amor Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer Cerizas que en amor Perdóname Mi amor no he podido olvidarte Agua Marina Agua Marina Quisiera tener mil amores Para poderte olvidarte Quisiera despertar de este sueño Para no acordarte más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidarte Quisiera despertar de este sueño Para no acordarte más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón кар Wuhan Para no acordarte Levant familias Ver gr Keret Agua Marina 해�va Quisiera Ruzos Bajaun Para no acordarte Quisiera Quisiera Pensaba que con el tiempo me olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Agua Marina Me conociste y fuiste en mi vida el sol del color Y sin ser mío todos tus textos, tu andar, tu candor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, te he querido Te he querido en borrarte mi mente y mi corazón Te he querido en borrarte mi mente y mi corazón Te he querido en borrarte mi corazón Amor, 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 tus ojos, tus ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto Agua Marina Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz Más atracito papayuca Más atracito papayuca Muchas gallinas poniendo están Para el caso yo que vaya bien Para el pedido de la novia Para el pedido de la novia Mientras palabras hay de aprender Con su excelencia todos se van Para que baile sin descansar Aunque se opongan días serás Que a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan días serás Que a mi casita tú alegrarás Música 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 Música